Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este futbolista, a este juvenil de River, estamos hablando de Felipe Salomoni, que durante el principio de esta semana, más precisamente el martes, realizó su primer entrenamiento con el plantel profesional y de cara a lo que va a ser el compromiso ante Sarmiento de Junín el próximo lunes, seguramente Marcelo Gallardo lo tenga en cuenta por lo menos para ir al banco de suplentes. Recordemos que el millonario va a tener una gran cantidad de bajas para los próximos dos partidos por el torneo local, estamos hablando de este justamente frente al elenco de Junín y el del domingo de la próxima semana ante Independiente, debido a que hay muchos lesionados y también hay bastantes futbolistas que seguirán a disputar sus respectivos partidos por eliminatorias sudamericanas con sus selecciones. Dicho esto, repasaremos un poco cuál es la actualidad en definitiva de Salomoni y qué es lo que pretende Marcelo Gallardo de él, porque si bien seguramente no tenga la posibilidad de ser titular, está muy bien tenido en cuenta tanto por el muñeco como por sus entrenadores en la reserva. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del jugador. Tiene tan sólo 18 años, es categoría 2003, nació más precisamente el 28 de marzo del 2003, o sea que hace poquito cumplió la mayoría de edad. Juega de lateral izquierdo y hoy por hoy es titular indiscutible en la tercera división dirigida por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani. Y puede ser que finalmente le haya llegado la posibilidad de por lo menos integrar el banco de suplentes en un partido de primera división. Como dije antes, durante el inicio de esta semana, Marcelo Gallardo le pidió a la dupla técnica de la reserva que Salomoni y también Román Suárez, compañero suyo en la categoría del cual ya hice un vídeo, realizarán sus primeros entrenamientos bajo las órdenes del muñeco dedicar a lo que van a ser los próximos dos compromisos del millonario en el torneo de primera división. Ante Sarmiento de Junín el próximo lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre frente a Independiente en el Estadio Monumental. ¿Por qué se le dará en definitiva esta posibilidad? Por la gran cantidad de bajas que tiene el más grande de cara a armar la defensa en los dos cotejos mencionados anteriormente. Recordemos, Héctor David Martínez y Robert Rojas fueron citados por Eduardo Berizzo, técnico de la selección de Paraguay, para vestir la camiseta de la albirroja en la próxima fecha de eliminatorias que, para colmo y esto también perjudica a River, será triple jornada, o sea, habrá tres partidos y no dos como lo es habitualmente. Mientras que también Pablo Díaz fue llamado por Martín Lazarte entrenador del seleccionado chileno después de que el central se perdiera las últimas dos jornadas y la Copa América causa de la miocarditis causada por el coronavirus. Además de esto, hay que sumarle que Javier Pinola todavía está recuperándose de su fractura en el antebrazo derecho y le quedan aproximadamente entre dos y tres semanas fuera de las canchas y que Jonathan Maidane y Ferrizo Angeleri se desgarraron en el partido de vuelta ante Atlético Mineiro en Brasil, por lo que no estarán a disposición del muñeco de cara a por lo menos el partido frente a Sarmiento. Existe la posibilidad de que estos dos, hablamos de Maidane y Angeleri, puedan estar ante independiente porque ya se estarían cumpliendo los plazos para que se recuperen, pero Gallardo no quiere dejar nada librado al azar y es por eso que el lateral izquierdo de la reserva ya ha sumado bastantes entrenamientos con la primera división. Veremos en definitiva si el director técnico lo considera inclusivo para algo más que solo formar parte de la concentración. Está claro que el titular en su lugar es Milton Casco, pero como solamente hay dos marcadores de punta disponibles porque además de Casco solo está Alex Vigo, cualquier inconveniente que pueda surgir le dará a Salomoni la posibilidad de dar sus primeros pasos con la banda en la máxima categoría. En cuanto a sus características tanto técnicas como tácticas, es un lateral claramente con aptitudes más ofensivas que defensivas que le gusta más salir al ataque de lo que quedarse a defender, más allá de que obviamente al ser un defensor tiene que saber defender porque si no, no podría llegar tan lejos en la primera, no solamente de Riel, sino de cualquier otro equipo de fútbol argentino. Tiene buena salida de balón y como en alguna oportunidad en las divisiones juveniles del club ha jugado también como mediocampista por izquierda, tiene bien automatizado la forma de finalizar las jugadas en el área rival a la hora justamente de terminar y de generar ocasiones para convertir. Es verdad que como cualquier futbolista y también sobre todo en el caso de los laterales y más cuando son jóvenes, recordemos que solo tiene 18 años, deben claramente mejorar en el retroceso. Ya de por sí hay muchos jugadores en la primera división de los clubes a los cuales les cuesta mejorar esto. Imagínense para un pibe de tan solo 18 años que todavía no ha dado el salto definitivo a la primera división. De hecho los laterales izquierdos que hoy por hoy tiene el plantel del muñeco, estamos hablando de Fabrizio Angeler y Milton Casco, han tenido complicaciones en sus inicios en la institución de Nóñez a la hora de defender y eso que llegaron al club siendo más grandes y con mucha más experiencia que Salomoni. Sin embargo, a pesar de no haber desarrollado de la mejor manera sus virtudes defensivas, su velocidad muchas veces le ayuda a reposicionarse rápidamente como para no perder la posición y que no le ganen la espalda en varias oportunidades. Obviamente hay que tener en cuenta que jugar en la reserva no es lo mismo que jugar en primera, porque normalmente en la tercera división tus rivales tienen más o menos todos entre 16 y 21 años, que es la edad que tienen la mayoría de los futbolistas que juegan en la reserva de todos los equipos. En cambio en primera puedes enfrentarte a alguien que también sea joven, pero también a alguien más experimentado que pueda hacer pasártela mal. Seguramente si continúa teniendo entrenamientos de la mano del muñeco, este le enseña algunas cosas que si bien los técnicos de la reserva seguramente ya se le hayan marcado, la realidad es que a la hora de llegar a la primera división debe empezar a perfeccionar ciertos aspectos para no tener ningún tipo de inconveniente. Obvio, siempre hablando desde el punto de vista futbolístico. Y otro punto a tener en cuenta es que en la reserva ha logrado dejar en el banco de suplentes a Santiago Montiel, que en un principio era titular indiscutible, pero que en el semestre pasado Salomoni pudo arrebatarle ese puesto como lateral izquierdo. Se ganó justamente definitivamente la titularidad durante el semestre pasado. En un principio para Borrelli y Fermani el titular en esa posición era claramente Montiel, primo de Gonzalo. Sin embargo este se perdió un par de encuentros entre una lesión que tuvo, también lamentablemente tuvo que estar aislado por ser contacto estrecho de COVID y posteriormente también se contagió de coronavirus, por lo que tuvo que perderse bastantes entrenamientos y a su vez también muchos partidos. Y fue ahí cuando Salomoni en un principio con tan solo 17 años, porque cumplió los 18 en marzo de este año, así que cumplió la mayoría de edad mientras se disputaba el torneo, aprovechó definitivamente su oportunidad para convertirse en el lateral izquierdo titular de la reserva. Tuvo la mala fortuna de ser expulsado en el superclásico del torneo pasado, partido que el millonario ganó 1-0 en condición de visitante con gol del colombiano Flaviano Londoño Bedoya, que lamentablemente hoy por hoy también está lesionado. En ese compromiso ante Boca, Salomoni vio la tarjeta roja sobre el final del encuentro y esto hizo que se perdiera un par de compromisos, pero cuando regresó volvió a ser indiscutiblemente titular, aún cuando Montiel ya también estaba recuperado. Esta competencia que ha tenido con el primo del jugador que fue vendido al Sevilla durante todo el semestre, le vino muy bien, porque está acostumbrado a tener a alguien atrás que hace que no pueda en ningún momento relajarse, porque sabe que en el instante en el que saque el pie del acelerador y deja de tener buenos rendimientos, lo más probable es que pierda el puesto. Y es verdad, con tan solo 18 años no sería algo malo que le toque ser suplente en la reserva de River, sobre todo también teniendo en cuenta que Montiel iba a irse a préstamo en Rosario Central, por lo que ya no le queda mucho en el club y Felipe Salomoni sería ya indiscutiblemente el titular para Borrell y Fermer y además de ser el primer juguelín como marcador de punta por la izquierda que Marcelo Gallardo tendría en cuenta para formar parte de la primera división. Si esto sucede, si Montiel se va, Salomoni ya no tendría una competencia recurrente en su posición, lo que podría ser algo negativo o algo positivo. Todo eso va a depender del rendimiento que tenga el propio futbolista durante los próximos partidos y sobre todo de acá a fin de año, porque es muy probable que en enero pueda realizar su primera pretemporada con el plantel de primera división. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, me parece bien que el primer suplente de casco hoy sea un lateral izquierdo juvenil. Me gusta que Marcelo Gallardo de a poco le esté dando pista a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club y si lamentablemente muchos de ellos van a tener que dar sus primeros pasos un poco, no voy a decir obligados, pero sí apurados porque River tiene muchas bajas, me parece que eso hace que se desquite un poco de presión porque claramente la presión va a quedar para los futbolistas experimentados que van a ser parte en definitiva de estos partidos porque si bien River va a tener bastantes bajas, la realidad es que no se levanta o van a jugar bastantes jugadores experimentados y es por eso que deberán ayudar a los chicos a que se instalen lo más rápido posible en primera división. Aunque está claro que Marcelo Gallardo sabe perfectamente cómo ir llevando a estos futbolistas, siempre lo hace de a poco y en el caso de Salomori no va a ser la excepción. Con tan solo 18 años seguramente tenga una temporada completa más en la reserva y si bien Gallardo lo necesita ahora, seguramente después compita durante toda la temporada para la tercera división. Y el próximo año, en el 2022, ahí sí se vea cuál es en definitiva la realidad del futbolista y qué puede deparar su futuro en el club. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!